Bueno, cuando hablamos de que a las mujeres nos gusta también a los hombres, esto no tiene género, esto simplemente tiene lo que es la opción de uno poder regularizar, arreglar algunas cositas, aumentar o reducir aquello que nos incomoda. Y para ello tenemos un profesional del área, es el doctor Julio Sicar Cerda, cirujano plástico, pero antes de plástico, cirujano general, cirujano completo. Muy buenas noches, Luis, muy buenas noches a Albaquín. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación al programa y me siento muy bien por esa invitación que ustedes me hicieron. Julio, ya nuestro Facebook, Internet debe estar a borbotones con las preguntas, porque cuando hablamos de cirugía plástica, tratamientos estéticos de esta índole, hay muchas interrogantes. Sí. Hablemos sobre la diferencia que existe, algo básico, de lo que es la cirugía normal a una cirugía plástica. ¿Quién está apto para una cirugía plástica? En realidad, una cirugía plástica, al igual que otro tipo de cirugía, estamos hablando de un procedimiento quirúrgico el cual el paciente tiene que estar en una situación de salud óptima. Tiene que hacerse todos sus análisis, sus evaluaciones cardiovasculares antes de la cirugía. Lo único que muchas veces, por ejemplo, yo soy cirujano general también, cuando hacíamos cirugía general, nos llegaban pacientes que eran urgencias. Este paciente con urgencias, uno no puede hacerle toda la batería de exámenes muchas veces, porque, por ejemplo, un paciente con un accidente, un paciente baleado, es un paciente que no se le hacen muchos estudios porque tú piensas primero en resolver el problema de la vida, que está amenazada. El paciente que va procurando un cirujano plástico es un paciente que está sano, no tiene ningún problema de salud, y que lo ideal sea así. O sea, que tú pones un paciente sano sin ningún tipo de problema de salud, y que ese paciente que llega sano, salga mucho más sano todavía, y que salga ya con su autoestima renovada, y con cualquier problemita que tenía de la misma autoestima, mejorados. Así es. Entonces, cirugía plástica es un paciente sano que tiene que salir mejor. ¿Cirugías plásticas más buscadas? Bueno, siempre los implantes. ¿Mamarios de glúteos? En realidad, en este país, en República Dominicana, yo hice cirugía plástica en Brasil. En Brasil es una cirugía que está de moda. Nunca va a superar el implante mamario, pero el implante de glúteos está muy de moda. Ahora, aquí en nuestro país, la cirugía más utilizada, o sea, la que más realizamos los ciruganos plásticos, son los implantes mamarios. Hoy en día, siguiendo los implantes mamarios, están las lipoaspiraciones, que siempre es una cirugía de contorno corporal, y que ayuda al acabado de una cirugía, independientemente de la cirugía que usted haga. Muchas veces, cualquier tipo de cirugía acompaña una lipoaspiración. El éxito y el buen resultado de una cirugía plástica tiene mucho que ver con la práctica per se y también con los materiales a utilizar. Veo en tus manos dos implantes, me parece. Háblame un poquito de ello y qué se está utilizando para el aumento, por ejemplo, de la cirugía mamaria. Por ejemplo, los implantes mamarios, hay de varios tipos. Por ejemplo, yo tengo en mis manos un implante mamario de silicón, es un silicón cohesivo. Silicón cohesivo quiere decir que no es un silicón líquido, que sabemos que hubieron problemas con los silicones líquidos, principalmente con una marca francesa que fue demandada el año pasado. Entonces, esto es un silicón cohesivo, un silicón que no es líquido, de un silicón que si el implante se rompe, se puede romper y no le va a causar ningún problema al paciente. O sea, el silicón no va a penetrar al sistema del cuerpo del paciente. Eso va acá. Sí, va ahí. Entonces, es un implante que es muy seguro. Por ejemplo, este es un implante de silicón. Si te lo paso ahí, es un implante de perfil regular, o sea, no es un implante de perfil alto. Este sí es ya un implante de perfil alto. Ustedes ven la diferencia que llena el tope del implante, aunque se disminuye su diámetro. Aquí disminuye el diámetro, pero aumenta el tope o el polo superior del implante. Y aquí es un implante con un diámetro mayor, pero con un sin polo superior elevado. ¿El aumento de pecho solamente se utiliza este material? Tenemos varios tipos de implantes. Bueno, hay implantes de solución salina que se utilizó mucho en los Estados Unidos cuando el silicón cohesivo no había sido aprobado por la FDA. ¿Cuál le gusta más a usted, doctor? El resultado más natural es silicón. Silicón. Porque el seno, cuando es aumentado con solución salina, hay pacientes, inclusive, que reportan en el momento que están caminando o tienen una actividad física, algún movimiento de agua y algún sonido. Y a la palpación, cuando usted palpa un implante o una paciente con un implante mamario, usted siente una mama natural. A diferencia de un implante de agua, que es un implante de agua, tú sientes como si fuera un bloqueo. Bueno, yo creo que este es mi size. Y si, por ejemplo, me motivo, como muchas de las personas se pueden motivar, a corregir o arreglar algo por el tiempo, por los años, el maltrato o simplemente genética. Este tipo de implante, ¿cuánto dura en el cuerpo? Bueno, el implante mamario, todas las casas comerciales, la casa fabricante de implante, lo que dura simplemente la garantía, son 10 años. 10 años. Con 10 años de garantía, no te estoy diciendo que son 10 años que dura un implante. O sea, un implante a los 10 años, o sea, tú eres mi paciente, yo te coloco un implante de mama, yo ya a los 9 años, 9 años y medio, yo te llamo, digo, Luisa, ven, vamos a hacerte una resonancia magnética. ¿Por qué una resonancia magnética? La resonancia magnética es el gol estándar en los estudios de imágenes para implante mamario. ¿Y puedo salir embarazada, lactar? Perfectamente. Hacerme mis estudios. Perfectamente, todo bien. Lo único que sí, los implantes mamarios, si en tu familia hay historia de cáncer mamario, el ideal es colocar el implante detrás del músculo. Tú tienes tres segmentos en la mama donde tú puedes colocar un implante. Tú lo puedes poner retromuscular, si vamos de adentro hacia afuera, retromuscular, retrofacial, que es detrás de la fascia del músculo. La fascia del músculo es como una telita que tiene el músculo, cuando usted va al supermercado, una telita que usted le ve a la carne, por detrás de esa telita, es la fascia muscular del pectoral, o lo puedes poner detrás de la glándula mamaria. Doctor, y así dándole un poquito de lo que es la farándula y el mundo de la farándula. Sabemos que muchos de los actores, artistas y personas que vemos en los medios de comunicación y también fuera de los que son medios de comunicación, pues se hace mucho aumento de mamas. Entre los modelos de mamas más pedidos en su consultorio. O sea, modelos o tamaños. Modelos. O sea, yo quiero las... Ah, modelos de la farándula. Las de J-Lo. Yo quiero las de Madonna. Yo quiero la de Kim Kardashian. En realidad, bueno, tú mencionaste personas que no es por los pechos, que las que reconocen. Es todo completo. Es por los glúteos. También, también. Ok, entonces... Ahí quiero también que lleguemos. Sí, en el caso de ese tipo de pacientes que buscan eso, o cuáles son las celebridades que procuran más, lógicamente las que tú has mencionado, como cualquier otra celebridad del cine, del espectáculo, pero en realidad el consejo yo a los pacientes de que no pueden buscar una cirugía por un... por la farándula o por un personaje. Porque cada cuerpo es diferente y cada cuerpo reacciona diferente a una cirugía. Entonces, el médico que promociona su trabajo en base a un resultado de un artista está engañando al paciente porque nunca va a quedar igual. Qué bueno que toque ese tema porque precisamente ahí quiero llegar. Cada cuerpo es diferente, como usted dice, cada cuerpo reacciona, pero también la estructura corporal es totalmente distinta. Sí. Y la forma... Tenemos una llamada en línea y qué bueno que nuestro productor ha abierto las líneas. Vamos a ver, buenas noches. Se cayó, vamos a seguir recibiendo. Nuestro productor acaba de abrir las líneas para cualquier tipo de pregunta para el doctor. Esto es una oportunidad para cada uno de nosotros que tenga un interrogante. Sí. Y nos vamos a los glúteos. Ya que mencioné a Kim Kardashian y a J-Lo, famosísima. En República Dominicana, nosotras como dominicanas tenemos ya una buena genética de buenos glúteos. Sí. Entonces, ¿el aumento o el acondicionamiento? ¿Qué es lo que buscamos? Normalmente, lo que hacemos en los glúteos, los ciruganos plásticos es un aumento cuando las pacientes no tienen un glúteo de un tamaño que para ellas no es ideal. Ahí vemos fotos. Eso es una foto en una cirugía que realizamos hace ya un año donde, pon la anterior por favor. Pero ahí hay como que unos glúteos y una pequeña lipo, ¿no? Sí, normalmente, eso es lo que te iba a decir. Fija, que la frice ahí para explicar algo. Toda cirugía de glúteos la acompañamos de lipoaspiración a nivel de la cintura, de los flancos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, si yo hubiera colocado solamente los glúteos en la segunda foto, solo hubiera habido proyección del glúteo. Bien. Pero no hubiera habido una definición de la silueta y una armonía entre el glúteo y la cintura. ¿Los hombres también se hacen glúteos, doctor? Sí, sí, sí. ¿Tenemos la llamada en línea? Me dicen por acá, producción. Bien. Buenas noches. Carmen. Sí, Carmen, ¿de dónde nos hablas, Carmen? De usted. Bien, Carmen Nostanga. A Sandra, perfecto. Tenemos al doctor Julio Jicar. Buenas noches, Sandra. ¿Tu pregunta? Buenas noches. Mi pregunta es, ¿por qué siempre se hacen comentarios sobre cirugía de mama y de glúteos y nunca se menciona de las piernas? Es que no es posible en esta área. ¿Aumento de las pantorrillas? De pantorrillas, no, de la parte del tobillo abajo. Eso es la pantorrilla. Bien. Bueno, la pantorrilla, ahí están los músculos gastronemios. Pero es una cirugía que mucha gente, gracias Sandra, la verdad que es una cirugía que mucha gente busca, pero casi no se habla de ella. La cirugía de pantorrillas es una cirugía que se realiza también. Lo único que, igual que te dije, es una cirugía que en nuestro país, como no es muy conocida, no es muy procurada. Claro que si hay pacientes que ya por un deseo de mejorar su autoestima porque no son muy agraciadas en esa parte del cuerpo, son las que tal vez se preocupan más y son más osadas a realizar esa cirugía. Porque en realidad lo que se coloca en la pantorrilla, lo único que yo colocaría como cirugía no plástico es implante de pantorrilla. Implante, pero son unos implantes que, qué pena que no, como ese no era el tema, pero... Sí, pero ya eso lo tenemos para una futura ocasión. Doctor, tenemos una llamada porque te está disbordando. No, pero déjame explicarle. No, para terminar, o sea, el implante de pantorrilla se utiliza en implantes. Nunca se inyecten silicón, nunca se inyecten grasa, nunca se inyecten PMMA, nada de eso funciona. Y aparte de que no funciona, lo que hace es daño, puede causar trombombolías pulmonares, puede causar necrosis de las piernas y lo están realizando mucho. Entonces, el médico que simplemente le prometa aumento de pantorrilla, que no sea con un implante lo que quiere su dinero. No quiere hacerle un trabajo garantizado. ¿Un implante como este? Es un implante alargado, un implante en forma como si fuera un triángulo largo, que se coloca al nivel, se coloca de dos maneras. Los músculos gastronomios a nivel de las pantorrillas son dos. O tú lo colocas en el medio de los dos, el implante, o lo colocas en la fase que yo te dije, como si fuera el músculo, pero en la fase que cubre la pantorrilla, son los músculos gastronomios. Bueno, Sandra, ya sabes, tienes el teléfono para cualquier interrogante más o inmediatamente proceder a ese procedimiento. Tenemos otra llamada en línea. Están desbordados los teléfonos. Buenas noches. ¿Sí? ¿Buenas? Sí, buenas noches. ¿Quién me abre y de dónde? Buenas, quiero hacer una pregunta, doctor. Adelante. Ok, doctor, el implante de las piernas es pasajoso y queda bien, o sea, queda normal como que las piernas son de uno. O sea, el implante, el implante de pantorrilla. Pues el implante de pantorrilla tiene su mercado, doctor, ¿eh? O sea, el implante de pantorrilla es un implante excelente, es un implante que tiene excelentes resultados, lo único, que como es una cirugía nueva, estamos hablando de una cirugía que se realizaba hace muchos años, pero el ajo de ella ha sido, qué sé yo, de aquí a unos cinco años. ¿Estamos claros? Entonces, tal vez en el país no todos los ciruganos plásticos están debidamente entrenados para realizar esa cirugía. ¿No es la más común? No es que otros cirujanos plásticos no la puedan hacer, claro que sí que la pueden hacer. Cualquier cirujano plástico con el entrenamiento lo puede hacer. Lo que el paciente tiene que buscar es un cirujano que se haya entrenado bien en ese tipo de cirugía. Bien, muy bien. Estamos claros, o sea, pero tiene buenos resultados, resultados naturales, pero nunca el paciente, por ejemplo, es un implante que usted le coloca un volumen en la pantorrilla, pero hay problemas de que la paciente siempre quiere aumentar el tamaño. Nunca está satisfecha con el tamaño que uno lo pone. Qué cosa, uno siempre quiere más. Tenemos otra llamada en línea, tenemos más llamadas. Buenas noches. Hola. Sí, ¿de dónde nos habla? Maestré, Montecristi. Bien, Montecristi, tu pregunta, mi corazón. yo me hice una lipo, yo me hice una lipo hace dos años y yo he querido hacerme la lipodoceno. Lipodoceno. El implante, tal vez. No, hay que ver. Y yo, entonces, el médico, yo he querido, yo me hice una lipo y yo he querido hacerme los senos también. Ok. Bien. Entonces, entonces, ¿qué te quieres realizar? ¿Cuál es tu duda con los senos? Entonces, el médico me dice a mí que yo no puedo hacerme los senos, yo no sé por qué. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo, yo tengo 25 años. ¿Y qué es lo que tú te quieres realizar en tus senos? Eh, ponérmelo más grande. Yo tengo 25 años, yo quiero ponérmelo más grande. Ok. ¿Ya tú tienes tus hijos y todo? Yo quiero hacérmelo como más grande, pero tengo muy pequeño, grande, súper grande. Bien. Bien. Eso es para el gusto de los colores. Bueno, lo ideal es, no sé por qué el médico te habló de no aumentarte tu seno, pero en realidad, eh, todo paciente después de los 18 años califica para un aumento mamario. Y vemos en imágenes, doctor, eh, lo que usted anterior explicaba de cómo se coloca el implante debajo del músculo. En este caso, es la situación del implante donde se encuentra. Él está retro, 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 retro glandular, o sea, detrás de la glándula mamaria. Genial. Que esa sería una de las técnicas. Sería una de los, no de las técnicas, sino de las áreas donde tú puedes colocar el implante. Genial. Y cuando hablamos de implante de glúteos, entonces, que lo tomamos anteriormente el tema, las llamadas telefónicas, ¿verdad? Estamos hablando de un implante parecido a este, la incisión, ¿por dónde? En realidad, el implante de glúteos es un implante ya más trabajado, un implante ya más, eh, o sea, un implante más, eh, ¿cómo te explico? Industrializado, un implante más protegido. Seguro. Es un implante que la capa que cubre, que tú ves aquí, esta capa es una capa gruesa, pero la del glúteo es como tres veces esa. Y es un implante en forma de cuarzo y con un silicón mucho más cohesivo, o sea, un silicón mucho más, menos líquido todavía que el implante de, de, de mama. Lo que pasa es que es un implante que tiene que ser colocado número uno. No se coloca ni abajo de la piel, ni abajo del músculo. Es un implante que va colocado dentro del músculo. Mira que bien. Hay algo muy importante en cuanto a esto que quería puntualizar antes de que tengamos una despedida acá en Noche Life y es precisamente crear conciencia de nosotros los consumidores de lo que es la salud y la belleza. ¿Dónde nosotros podemos ir? ¿Qué, qué tipo de acreditación debemos de pedir a los galenos, a los profesionales que vayamos a escoger para hacernos una cirugía plástica? Bueno, en realidad, todo paciente que se vaya a hacer una cirugía plástica, lo ideal es que nosotros, los ciudadanos plásticos acreditados por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica tenemos un site de internet que es sodocipre.net donde usted se entra ahí y usted elige el cirugano plástico que más le convenga y que mejor le explique y que se siente más a gusto porque en realidad lo que te diferencia, lo que diferencia un médico de otro es el click que cada paciente hace con su médico. Me gustó ese, me siento conforme con ese, pero lo ideal es que sea aprobado por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica o que sea aprobado por otro organismo internacional reconocido que apruebe su entrenamiento en cirugía plástica. Tiene que ser médico, número uno, tiene que ser cirujano, mínimo, general. Bueno, en mi caso yo hice cirugía general cuatro años, la sociedad exige tres años de cirugía general, de lo cual yo hice cuatro. Ahora, un cirujano plástico hoy en día que va a entrar a la sociedad exigen tres años de cirugía general. Bien. Antes exigían dos, hoy en día exigen tres y mínimo una especialidad de cirugía plástica de tres años. Para las personas que se quieran someter a una cirugía plástica, no importa el género, la edad, lo más recomendable nos dijo de 18 años en adelante. De 18 años en adelante es lo ideal. Yo tuve una paciente en Brasil que me llegó, yo creo que era de 16 años, pero era una modelo brasileña. Y ahí se puede con permiso de los padres. Entonces ahí tuvimos, junto con mi profesor, era una paciente de 16 años pero era más grande que yo. y entonces la mamá no decía, doctor, es que mi hija está dejando de tener trabajos profesionales de dinero porque tiene los senos muy pequeños. Y ahí va. Entonces ahí la mamá, ella firmó con sentimiento informado y se hizo responsable pero se individualizan los casos. Lo ideal es después de 18 años. Perfecto. Mira, para mí ha sido un placer inmenso. Para mí también. Julio, como dijiste anteriormente, tú te ames, Julio, porque dentro de lo que es la medicina y si vamos a escoger un médico tenemos que tener la confianza. La verdad que con nosotros el doctor Julio Sicar Cerda, un placer. Gracias. Ojalá y te podamos tener más tiempo acá para más preguntas que nos quedamos así como cuando quieran. Hablamos de pantorrilla, hablamos de otra cosa. Ya mismo hablaremos de cara por eso en una futura ocasión. Y motivarle a la persona que si tiene algo que quiera corregir y dar, sabemos que Dios nos hace perfectos pero también le da la oportunidad al ser humano de darle la gracia, la profesión, la inteligencia y ese don de sanar y corregir a Galena de tan alta profesionalidad y experiencia que puedan hacer eso por nosotros, hacer ese clic y ese tic para que tengamos una mejor apariencia. Nosotros, doctor, nos vamos a una pausa comercial pero inmediatamente retornamos aquí en Not Your Life. Gracias. 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 Gracias.